Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Cada niña yo te quiero? Hola Carlos Andrés, buena niña. Buenas Tormón Club. Un saludito a Tormón Club. Y un besote en la frente a Guamanau para Argentina esa, eh. Espero que os guste el vídeo, gente del Youtube. Un besote en vuestra frente. Ah, por cierto. Hoy, y por hoy me refiero a cuando estoy grabando el vídeo, no cuando lo veáis. Eh, he terminado de subir todo el Den Ring a Youtube. Tuve un error, ¿vale? Y es que hubo un punto que empecé a grabar las partidas, eh, lo que duraba el directo. Y hay vídeos de 10 horas, ¿vale? Y eso es una locura. Más que nada por el... Empecé de igual. Pero en móvil es muy difícil mover el navegador. O sea, el reproductor. Así que intentaré en los próximos juegos que grabe. Algunos tengo ya grabados, así que eso no puedo cambiarlo. Pero en los próximos juegos que grabe, intentaré que el vídeo dure máximo dos horas, ¿vale? Intentaré que el vídeo dure máximo dos horas. ¡Ojo! El macho táctico veterano de Triluesa, eh. Se están guachando la playa. Está en... Fortaleza. Reagrúpaos en ese vehículo. La tienda la tenemos atrás del top. Sí, oye. Ahí... El pocho atrás del top. ¿Sí, hombre? Pues todavía... Por aquí, algunos... Pidón. Es una mina. Es una mina, creo que pede. Sí, está a media vida. Si saltamos al Gocoyo encima, peta. Saltamos, por favor. ¡Dios! Me ha caído a una cadera, man. Me ha caído a una cadera, man. ¡Opera, rápido! Voy cogiendo al matar. He cogido al kit. No te agredes. He dejado dinero. En la tienda. Están disparando ya. Estamos dentro de la zona. Listos para el ataque. Artillería de coca. Artillería de coca. Abatido. Tenía un javel. Otro abatido que venía corriendo también. Queda uno. Vale, vuelvo a dejar el dinero en la tienda. 329. ¿Qué compro? Una guarda. Pero... Vaya hombre. Pues revivir. Ahí pillas revivir, ¿eh? Sí. Pillo una caja de vanas. Poco bloque. Lo bueno es no ir a trabajar por estar enferma. Poder verte todo el día. Lo malo que pierde dinero. Bueno, diperia. Bueno, pero... Si trabajas por cuenta ajena, aunque estés malo, te pagas, ¿no? La chica esa que dice la abuela, me identifico... como género no binario. Y la abuela me dice... Y yo me llamo Mercedes. Ese vídeo es genial. Puedes ponerle TASK en YouTube y poder avanzar por sesiones. Eso tengo que hacerlo. Bien pensado. Bien pensado lo de Alastar. Bien pensado lo de Alastar. Hola, Nibeti. Hola, Sebastián. Hola, Nibeti. Hola, Nibeti. Se supone que sí, pero a mí no. A ver, lo siento, Nibeti. Si en algún momento falta de Franco, suelto yo, ¿vale? Vale. A mí me faltan 13. Marcando blindaje. ¿Y quieres ir a full? Siempre. Vale. ¿Queréis subir pico? ¿Queréis...? ¿Queréis...? No, no, no. No, no, no. Saqué la boca del humo verde del camión, tú. Es que creo que hasta que no coge el camión, no desaparece. Se hace humo verde y toda la partida. El camión no está ahí. El camión ahora está en el cielo de los camiones. A mí no se sabe. Está en Megatron. Claro. Está en Megatron. Sí, sí, sí. ¡Sisoo! 41 meses ha con Sisu. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas noches. ¿Qué me cuentas, Sisu? Aquí hay un marcado. Adelante. Hola, fatalizador. Oh, metro y... Pico, ¿no? Piquemos en el metro. Hay una tienda portátil. A ver, Megatron. La verde. El metro este es lo mejor que han hecho. Es de los globos. Lo malo es... La cinemática. Que no es... No. Que no es de doble sentido. Ya. Sí, no. Son puntos de TP, random. No veo a nadie en la montaña. ¡Hostia! En el... ¡Hostia! ¡En el hormigón alfa! Sí, que están en la montaña. ¿En la montaña? Sí. ¿Tiene el nuevo? Ese ya está en el Valhalla. Aleminado ante el compañero Alvulad. Donde luchará para poder redesplegarse. Unos muertos he matado. ¡Poño, que he disparado sin querer! Otro... Otro abatido. El que ha tirado el precision, sí. Coño, que no le he dado. Está levantando el de arriba. Hay otro equipo abajo, ¿qué? ¿Ok? ¿Qué? Malo soy. Yo no me lo he hecho con un globo. ¡Corto abatido el de la... ¡Cora! Está ahí. ¡Vale, voy para allá! Tiene que ir el colega. El colega creo que está con él. Pero no sé. Pues me voy a ir abriendo a ver si les puedo subir el siguiente abatido. Ok. No me gustaría saber dónde están mis cosas, pero habrán volado. ¡Eh! ¡Los matan! Otro malo ha subido. Son tres de ellos. ¡Cuán! El de Lely está crackeado, ¿eh? Vale, equipo nuevo arriba. Ataque. Hay algún abierto aquí a mi lado. Pero tío, dejadme en paz. Pero... En el hormigón. Uno abatido. Dos abatido. Dos abatido entonces. Pues se tienen que levantar. ¿Dónde? Os está subiendo uno por la cuesta. Por la derecha vuestra. Ordenadas marcadas. Por el otro lado, Foucault. No, por el otro lado no, aquí. No, no. Es que estaba viendo los agentes. Tu madre morta, Foucault. Vuela uno. Te va, te va, te va. Te va en barrio. Izquierda va tío. No veo derecha. Se ha suicidado izquierdo. Me voy para allá contigo, ¿eh? No hay tienda aquí, ni tienda portátil. Creo que no. No hay tienda para abajo. Tira la línea ante el... He chacado suya. Bueno. Voy a abrir la caja, así por un casual... No hay tipo de casualidad. Un reviví. Y una tienda... Aquí hay equipo médico, por si alguien quiere. Roesquina, 23 meses. Vamos a tope. Esa es la actitud, Roesquina. Ojo ahí. 23 meses, apios. Que el mes que viene son dos años, Roesquina. Que me cuentas. ¿Qué cajo en la licha, tío? Dos añosos ya, casi. Vaya, G-SISU, ¿te moramos o qué? Alguna doida de vez en cuando. Me lo estoy marcando a dos. Para que no se pierdan. ¡Date quieto! Vaya, mochita, que mete el niño. Antes cayeron los de... Digo, me vio un antón, me ha batido muy random. Coño, me ha rayado el teleférico, tú. Tienes que he caído uno. Pues eso se han ido corriendo y con miedo. Que no comiendo y riendo. Hola, hola, tía. No sabía que había whippe. ¿Cuándo hay? ¿Han anunciado whippe? ¿Han anunciado whippe de Tarkov? Coño, que me ha caído adentro, tú. Pero todavía no han anunciado nada. O sea, todavía no se han anunciado whippe, chicos. Mañana haces un Tarkov Tv. Que es cuando anuncian cosas y demás. A ver si lo anuncian mañana. Pero todavía no se han anunciado whippe. Buah, ojalá. Sí, dinero, todo lo que tú quieras. No lo llevo. Que máscara, gente. Te han dado de revivir. Ahora. Ya que cortéis me encontrado esto, por si lo necesitáis. Eh... ¿Estarás esta tienda libre para ir a...? Yo no veo a nadie. Soldado enemigo defiende. ¿Dónde? Se ha matado. Le disparan de abajo derecha, ¿eh? ¡Me da la cara! No, 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 no. No me creo que no le haya... Los cazadores han perdido tu rato. Esta se salió. ¡Las está en camino! Pues tenemos un equipo de tres aquí mínimo, ¿eh? ¡No tenemos su policía! Me ha pedido un disrupto sónico de sonido. ¡Vamoo! Se ha venido. ¡Dónde está la gente! Creo que he visto uno justo delante, ya. Cuidado. ¿Ha sido una sombra rara o...? Pillo un ataque. Precisión aquí. Tira un agua. ¡Tarde! Toma. Tira otra. Tira otra. Venga, venid, ¿eh? Están yendo. Podemos ir para allá. ¡Y no por bait! Podemos coger el globo, sí. Podríamos comprar las armas para Baguera, tú. Eh... Podemos comprarlas. Tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos. No, no. No, no. Tiene que caer Baguera aquí. Tiene que caer. Deja moverte. ¡Cogo me estás poniendo nervioso! Deja moverte. Baguera, ¿te puedo sacar una nefeta o...? Pues... Una nefeta. Sería maravilloso. Una nefeta. La entrega de armamento viene de camino. Tenemos ya aquí, morado. Me pongo embarazada. Así que cuidado, porque estamos... No puedo ir, voy a ti. No puedo ir, voy a ti. No puedo ir, voy a ti. He morado, tío. ¿En serio? Me ha soltado un lado para la izquierda. Aquí ya la nefeta, ¿vale? Se están yendo. Se están yendo los de morado, ¿eh? Para la izquierda. Si saltamos para el globo. Sería... A mí me vendría muy bien, la verdad. El Celesto va a ir, acuérdate. Sí, lo he cambiado. Pues el que llegue saltando que vaya, porque yo no llego. Me quedan veinte segundos. Allá que voy volando tras... Por la derecha. Por la derecha. Cuidado que hay gente pegándose, ¿vale? ¡Viene un heli! ¡Está arriba! ¡Hay un guacho en el tirolino! ¡Se van! Illo, la corona me está poniendo tensa. Gracias. ¿Qué compro? Gente morao. Gente morao. Aquí estamos en zona, tú. Sí, pero... Sí, pero... Hay en cuenta que... Hay que estar por aquí. He dejado placas también. Yo llevo caja de... De placa, perdón. Está portando... Son tres. Nadie. Tengo una guardo con... Pío yo ese ataque, ¿vale? Van pa' la derecha. Me la hago dos equipos... Compro algo que tengo la rebaja. Lleváis ataque todo y todo eso. Sí, nos lo robamos. Habría que rota derecha ahora que lo tenemos libre, ¿eh? Correcto. ¡Globo! ¡A pata! Tengo la azul, ¿quién es? Se están dando ahora en el lago, batallitos por morado. Vamos cayendo aquí. Le caemos encima, tú. En verde. Buenísima, seguimos. Hostia, pues mira, justo la cajita aquí. La caja cae, ¿no? No sé si la vamos a poder pillar, pero... La necesitamos, es la pregunta. A veces tiran una uva. Eso sí, vale, vale. Quiero decir que merezca la pena el riesgo, no... No tiene nada. Yo no lo quiero. ¡Nos la llevamos! Yo ya llevo ataque. Gente, dos por la derecha en verde. Trae en verde. Uno encima cayendo. Sí, sí, sí. Está muy arriba. Ya se mueve. Los de la derecha, ¿eh? Los de la derecha nos van a cerrar. Yo intentaría llegar al lago rápido. Para el lago. No, 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 no. No te vuelvas, ya no te vuelvas. No te vuelvas, que tenemos... Vamos a complicar, Coco. Tíralo si quieres, no deja de ataque, tíralo ahí a la calera. ¡Super! Si ves la casa, lo tiras a la casa. Si no, ahora sale de atrás. Sí, se guachan en las casas. Chicos, de atrás me disparan. A la derecha de arco. En la montaña... A la izquierda, arco. Sí, se van a asomar. Os los marco. ¿Cómo? Cuidado, cuidado. Está uno sin placas. Intenta no disparar, no seas que estén a tiro, porque tenemos arriba gente. Hacia el otro lado. Escucho pasos encima, eh. De abajo, de abajo, de abajo. Me están disparando. Ataque aéreo de precisión. Es que no... Arco como atrás, tío. Es que hay que ir pa'lante. Hay que ir pa'lante. Hay que ir pa'lante. Hay que ir pa'lante. Pa'lante. Hay prisa. No, nada. Hola, Josep. Crisol, gracias por los ocho meses. Demuestra que todavía puedes luchar. ¿Qué? ¿Hola? Si estoy tirando en el pecho. Me ha matado dándome en las piernas, dándole yo en el pecho a él. ¿Qué? Joder. Hola, Jogarcon. Ahí vamos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? O sea, yo tirando en el pecho. Me está dando las piernas y me mata él. Rocha. Ah, muchas gracias Rocha. Me alegro de que lo piense. Andi, 3.000 un besote en la frente. Veando de un talco arena. Sí. Afirmativo. Afirmativo. La tienda de abajo la pillaste. Izquierda, izquierda, izquierda. Aquí arriba subió. Lo tiene aquí peor. Y derecha también. Vale, vale. Levantadlo. ¿La tienda la cogisteis? Sí, la he tirado. Vale, perfecto. Es mi punto, baby. El que es mis tobillos, ¿no? Ahí para abajo. Tiene la caja ahí también. ¿Puedo cogerla? ¿Puedo coger mi arma? Nos están intentando subir. Coño, que acabo de caer. Lo han sobrado nada. Ahí sin rematar. Ahí está. Ahí está. Cubro yo la espalda. Rematao. Gracias. Vale. Mi cadáver estaba en media montaña, ¿no? Sí. Justo aquí. Justo aquí, pues. ¡Ah, mira! Hola. ¿Dónde? La casa uno. No tengo colorín todavía. Voy para la casa. Dos. Otro. ¿No? ¿Vuelan? Sí. Joder, quiero subir. ¿Se va para atrás que volaban? Da igual. Ignorad eso. Sigo mirando para abajo, no vuelvan a subir. Aquí hay un chaleco para estar vacío. Todo lleva un chaleco ya. ¿Puedo coger mi caja? Eh... Sí, te intento coger. No, espérate, que están los de la casa. Exactamente. Bueno, voy por la derecha. Tiro un colorín a ver si marca alguien. No llega allí. No llega. Allá va. Voy a seguir mirando yo por detrás porque aquí no pueden subir. Quedan tres equipos, eh. Sigue viendo gente en la casa, ¿seguro? Una guay, chicos. Tirad la... ¿Lleváis caja de placa alguno? Yo llevo balanza. Yo no. Voy a pillar un ataque, eh. Tirad una guay y voy a pillar un ataque. ¿Qué pillo? Pues recibo precisión. Con suerte de dinero. Precision. Eh... ¿Necesitáis más cara o algo? Cuidado. Pues quedan tres equipos y mirad los tontos tanticos. Uno está aquí abajo, izquierdo. Se va a pagar un poquito de ping-ing. Cuidado con... Eh, atrás, atrás. What? Tenemos uno abajo, eh. Es que había un momento que estaba quieto y ya salió en la U.A. Aquí pegao, al borde. Cuidado. Mira, lo has visto otra vez, ¿no? Sí. Está intentando ir a la tienda, me parece. Voy contigo. Está arriba. Son dos. Son dos, son dos, son dos. Mierda, tío, al ataque. Yo que soy un valiente, eh. Queda un equipo de tres. No te... Mierda, puta tienda. Una vía así de comida y de tipo comida. Uy, sargento no estudia con las tiendas, eh. Sí, tío. Me cago en... Por ahí. Están subiendo ya en el camino. Necesito apoyo, eh. Voy. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Podemos entretener tanto de uno aquí para otro. Levántate, levántate, campe. He aturdido a uno. He aturdido a otro. No, 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 no. No, 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 no. Joder, con el racismo. Espérate, que me he hecho matar. Por ahí. Caja aquí. Espérate, tío, que no puedo subir la montañita. ¿Dónde están? Muerto rematado el de aquí. ¿Dónde está el cercano? Esperando. Aquí. Aquí lo tiene. Está aquí. Buenísima. Buenísima, vamos. No me estoy enterando de nada. Es que no veía a nadie, tío. A nadie. Pero aquí no os podéis poner a lutear. Esto sufre el talón de Aquiles, pero un poco más arriba. Primera de la noche. Estaba en los tres en el mismo lado. Primera de la... Yo he estado buscando un ataque, que me quede sin ataque. Pero sí, cierto. ¡Esa es, Jogarcon! Bueno, pues vamos a su maldad. ¿Cómo le llamamos, gente? Bueno, chavales. Ceresista, ¿cómo estás? Ceresista, perdón. Tata, tata, tata... Tata, 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 tata... Pues espero que os haya gustado el vídeo. Gente del YouTube, ya sabéis. Si queréis apoyar al canal con un like y una suscripción podéis hacerlo enormemente ¡Corte!